Gobierno del Estado, generando bienestar. Al conmemorar dos décadas de operación del CECITEO, el gobernador Gabino Cue reconoció la labor fundamental que esta institución realiza para hacer de la educación el motor de progreso de la entidad. Anunció que en lo que resta del año se destinarán 7 millones de pesos para brindar mantenimiento preventivo y correctivo en 14 planteles y 13 centros de educación a distancia y brindar espacios dignos al personal y alumnos. Estamos decididos pues a impulsar una nueva política educativa que forme una generación de niños, de jóvenes y profesionistas oaxaqueños que siempre estén comprometidos con el desarrollo de la entidad. Contarán siempre con el apoyo del gobierno porque sabemos que el CECITE como grandes promotores de la educación de calidad para nuestro Estado. Finalmente se entregaron reconocimientos a diversas personalidades que contribuyeron a la fundación del CECITEO, como el ex gobernador Diódoro Carrasco, quien en 1993 gestionó la creación de este colegio.